Este espacio surgió de la necesidad de la gente de estar con otros y por parte de nosotros era como que faltaba algo para el acople del tratamiento médico, para ellos sentirse un poco mejor o por ahí simplemente utilizaban el espacio para venir y charlar. Así que bueno, más o menos así nació el encuentro. Bueno, recién te vimos muy emocionada, la gente te quiere mucho acá. Me imagino que son muchos años transcurridos y muchas actividades que acompañan a los vecinos y vecinas en su diario. Sí, yo me llevo todos los días algo bonito de ellos porque son muy expresivos, porque el adulto es muy expresivo y porque también están cursando seguramente situaciones a las cuales uno pone la oreja y el abrazo y esas cosas y a ellos les llega. Entonces es fácil hacerse un buen camino con ellos. ¿Qué días están los encuentros para invitar a la gente? Los días martes y jueves de 9 a 10 de la mañana. Feo clima, como decían. A ver cómo está el clima, cómo está el tiempo, no importa. Igual sí se hace. Igual de todas maneras hay que hacer un agradecimiento muy importante que tiene que ver con Graciela Montero, que es la presidenta de la Junta Vecinal del SATI, donde los días de lluvia y feos estuvimos ahí haciendo nuestras actividades. Y también, obviamente, el albón amarillo, que la verdad fueron dos espacios muy acogedores para nosotros este año. Así que nunca dejó de hacerse las actividades físicas.